Música Decíamos que estamos en plena muestra de cine, estamos inundados de cortos, de largometrajes en Río Cuarto, de visitas de cineastas. Hoy es el caso de Alejandro Cosa quien presenta esta noche su película, su largometraje, el deportivo y mañana va a estar presentando, también participando de un taller dedicado a docentes, a estudiantes y públicos en general. Para que nos cuente un poquito de qué se trata esto, estamos en comunicación con Alejandro. Hola, buenos días. Hola Alejandro. A ver si nos escucha Alejandro. Buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, a ver si escuchamos, sí. Estábamos diciendo, Alejandro, que en esta sexta muestra de cine independiente de Río Cuarto tenés una doble participación. Sí, así es. Vamos a estar presentando esta noche la película El Deportivo, que es una película muy particular, porque bueno, no es que sea mío dirigida solamente por mí, sino que es producto de una realización colectiva dentro de un taller de cine, que sí, dictamos junto con Rosendo Ruiz e Inés Moyano. Bueno, armamos un proyecto que es el de hacer una película con el formato de un taller, ¿no? Y bueno, ese primer resultado fue la película que vamos a ver hoy, que va a ser El Deportivo. Y por otra parte, al mismo tiempo, bueno, un poco aprovechando esta misma experiencia pedagógica, digamos, mañana le voy a estar dando un taller, pero bueno, poder contarles un poco, dar alguna serie de tips o ideas o compartir experiencias en torno a cómo poder hacer cine en otro formato de producción y que tenga que ver con cuestiones pedagógicas, ¿no? Alejandro, El Deportivo está vinculado, la temática, a los clubes de la Liga Cordobesa. Exactamente. ¿Cómo es esto de hacer esta película taller? ¿Con qué sabe encontrar la gente? Bueno, la verdad que, bueno, es una película popular, por ese mismo hecho de ser justamente vinculada a los clubes del ascenso acá en la ciudad de Córdoba. Es una película coral también, ¿no? Porque son varias historias dentro de esos ámbitos, digamos. Es una película interbarrial porque, bueno, se centra sobre todo en el barrio de Alberdi y en un club de fútbol que es el Deportivo Alberdi, que es un poco como el hermano chiquito de Belgrano, más el club Las Palmas y Huracán de Barrio de la France de Córdoba, y distintas historias que van atravesando la vida de esos tres clubes. El guión y toda la realización se hizo dentro de este formato de taller de cine, que es un taller que, bueno, armamos con Rosendo Ruiz, en donde la idea es que distintas personas de cualquier ámbito se acerquen con ganas de aprender a hacer cine, teniendo o no experiencia, y, bueno, y acompañarnos en todo el proceso de realizar una película. Desde armar un guión, creamos un guión entre 15, 20 personas, por eso digo que es totalmente colectivo, es un lugar de creación. Y, bueno, surgió la idea de hacer sobre los clubes de fútbol y estos barrios, y entre todos empezamos a construir la historia. Y, bueno, después se llega el momento del rodaje, donde también se buscan actores, casi todos de ellos amateurs, o sea, gente que no son profesionales, y, bueno, se hace la película, y, bueno, la verdad que dio como resultado una obra de carácter muy popular, muy cordobesa, muy fresca, yo creo que por su misma naturaleza amateur, bueno, da una cuestión de vivacidad interesante a la película, evidentemente que no tiene cuestiones profesionales, o un acabado técnico muy fino que a veces sí pueden tener en otras películas. Pero, bueno, eso creo que no es un problema al deportivo, sino todo lo contrario. Alejandro, y este mismo criterio, el que se aplicará mañana en el taller, digo, va a poder participar personas que no necesariamente tengan algún conocimiento previo de cómo hacer cine. Totalmente, totalmente. Es la idea. O sea, yo por lo menos soy un convencido de que el cine creo que es una herramienta interesantísima de difusión, de compromiso, de transmisión de ideas, de pensamiento, y que eso debería estar en manos de todos. No hace falta ser ni muy estudiante, ni un gran profesional para poder hacer cine o para poder tener ideas cinematográficas. A lo mejor sí, unas pequeñas herramientas, o por lo menos un impulso, un ímpetu inicial, donde, bueno, a veces sí hace falta la mano de un facilitador de eso. Pero después, bueno, es un poco poner un poco las herramientas en manos de quien quiera, ¿no? Y entonces de esa forma se puede hacer cine en los colegios, que tenemos, bueno, obviamente en universidades, como también en centros vecinales, en talleres de gente que por una misma idea o pasión o con ganas de hacer, pueda reunirse y producir. Hoy, por suerte, las condiciones de producción del cine han cambiado muchísimo, es mucho más barato, creo que todos tenemos a mano una cámara o un dispositivo de filmación, y si empezamos a tener una serie de ideas en torno a lo que una imagen puede transmitir, y bueno, todos podemos hacer cine, ¿no? Va a ser un espacio riquísimo, imagino, de ideas, de creatividad, y que se va a proponer mañana, entonces. Así que seguramente nos estaremos sumando a la propuesta. Gracias, Alejandro, por esta comunicación. Bueno, por favor, gracias a ustedes, y obviamente, lo estamos esperando, ojalá puedan participar también, y bueno, intercambiar ideas, y ver cómo podemos hacer cine desde otro lado. Gracias, Alejandro. Bueno, a ustedes. La invitación está hecha, entonces, esta noche a las 21 horas, se emitirá el largometraje El Deportivo, de Alejandro Cosa y Rosendo Ruiz, y mañana, de 9 a 13, será este taller Conocer el Cine Haciéndolo. Continuamos.